¿Qué hay amigos de Provence TCG? Muchas gracias por sintonizarnos, yo soy Mario DiBari y el día de hoy vamos a hablar de este deck que le está rompiendo en todos lados, es el actual Tier 0 Este deck Tier Tier Lament, así como le están diciendo, Tier Tier Lament, es el deck que por predominancia está llevándose todos los GCS Es un deck que en mi consideración necesita una lista de emergencia, ya que es bastante rudo y no es tan fácil de ganarle Es un deck que tiene bastantes salidas, el día de hoy vamos a dedicar este video para hacer un side deck versus contra este deck Así que vamos a comenzar La mejor hand trap es indiscutiblemente Dimensional Shifter, ya no tengo que especificar que hace esta carta, lo he dicho en muchos videos La siguiente carta es muy sorpresiva, ya que no se la espera este deck y es la Ghost Reaper Ghost Reaper es bastante buena, un amigo mío está jugando actualmente pues Swords Souls Y es un deck que muchos dirán, ya está muerto, ya no aguanta, no sobrevive, no tiene la velocidad para jugar contra el Tier Incluso yo se lo dije, pero mi amigo ha estado ganando torneos de tienda contra jugadores muy buenos Entonces pues realmente le hice caso y tuve que regrabar el video para incorporar esta carta Y esta carta es la Ghost Reaper Esta carta, ¿a qué se la vas a tirar? Se la vas a tirar a la Kikalos Me especificó específicamente Cagado, ¿no? Me especificé específicamente Me especificó por qué llevas la Ghost Reaper y por qué se la tira a la Kikalos Bueno, cuando tú estás jugando, él tiene que bajar a este nuevo monito que tira 5 de su tope y 5 del oponente, ¿no? Ese es su motor explosivo de este deck Pero después necesita una Kikalos para poder tirar lo que no tiró de los otros Tier Lament Entonces, si tú le quitas el Mega Foolish de la Kikalos El deck no te va a dejar un campo roto Te va a dejar un campo muy neutralizable Y que vas a poder jugar alrededor de ese campo Me gustó bastante, de hecho por eso tardé en subir el video Porque dije, ¿será buena idea incorporarla o no? Entonces pues la tuve que probar La probé y sí me pareció bastante buena En especial porque cuando tiran el ojito, si no tiran algo Tier Lament Se quedan hasta ahí De hecho lo podemos ver en el video de la final de este Jesse Cotton Este, tira y le detienen, se quedan nada más así Pasa turno y pues ya mejor se rinde, ¿no? Entonces, algo similar se puede hacer con la Ghost Reaper Y por eso te la recomiendo bastante La siguiente carta, no sé sorprenderse, es el Skull Meister Lo pongo adelante el Skull Meister porque Es un poco más versátil y no es una vez por turno Skull Meister es muy buena carta actualmente contra este deck Y te va a frenar todo, todo, todo de la búsqueda del Ishizu Entonces, es muy bueno Y las siguientes cartas son muy similares Es el Diddy Crow Y por supuesto su hermana, la Ghost Bell Que también es una carta muy buena contra este deck En lo personal, yo tenía la idea de jugar mejor las Bell o los Diddy Crow Pero igual platicando con amigos que han estado jugando torneos así seguidamente Seguidamente de forma hardcore porque van a entrar a copas grandes ahorita Que se van a llevar a cabo por dinero Entonces, pues, me han dicho no, wey Es mejor Skull Meister, es mejor que Diddy Crow y mejor que Ghost Bell Entonces, ahí se los dejo a ustedes, reflexionenlo En lo personal, yo sigo prefiriendo un poco más Diddy Crow Pero el Skull Meister sí me hace dudar un poco Si quitar el Diddy Crow, mejor jugar al Skull Meister Así que, pónganme ustedes en los comentarios ¿Cuál prefieren? Ghost Bell, Skull Meister, los tres o por qué Vamos con lo que sigue Ok, ahora sí les voy a decir las mejores opciones de side deck que tenemos La primera carta que les voy a mencionar es la Silent Graveller Es una carta bastante buena porque es genérica Esta carta la podemos usar en nuestro turno, en tu turno, en el turno de él Y en el turno de quien queramos porque es Squid Play Esta carta es bastante buena, bastante genérica Porque por solo descortar una carta vamos a tener un Semi Macro Cosmos Que nos va a ayudar mucho contra este Deck Tier Lament La siguiente carta es una carta que se las vengo mencionando desde videos anteriores Es la Different Dimension Ground Una carta que a mí me gusta bastante Es bastante similar a la primera carta que les acabo de mencionar Sin embargo, esta es Trampa Pero es muy buena pero no tienes que descartar nada A mí por eso me gusta mucho La siguiente carta es la Summon Limit Una carta que he estado rompiéndola mucho aquí en la Ciudad de México Porque muchos jugadores han estado adaptando sus decks para meterla Hay que recordar que esta carta tiene Memoria de Campo ¿Qué es eso de Memoria de Campo? Significa que si tú bajaste un mono y otro mono La pueden activar y decirte Ya hiciste tus dos Summon Hasta aquí mijito, ya no haces más Summons Entonces es una carta que yo te la recomiendo mucho Si tu Deck se puede adaptar a jugarla bien Y no te va a afectar La siguiente carta es un super clásico Es la Soul Rain Que por mil puntos va a impedir que nuestro oponente juegue Efectos de Cementerio Una carta bastante a considerar Si le tienes mucho odio a los Tier Lament Y aparte es una carta que hay que tener en vista Porque nos va a servir mucho cuando se llegue la estrategia de los Dark World Que me parece llega como en unas dos semanas, tres semanas Entonces tómenla en cuenta Al igual que el Shadow Impression de Mirror Son cartas que nos van a servir mucho en este siguiente meta Ahora las cartas que son Rompe Campos La primera carta es el Huevito de Ra Lo vengo dice y dice y dice y dice en muchos videos Ya parece repetición, parezco disco rayado Pero es que esta carta es bastante buena Incluso podemos ver que este fin de semana se coló al Top 32 Me parece Un deck Runic Mystic Mine Que lleva tres de los huevitos de Ra de Main Y es porque el Huevo de Ra se está tronando a todo el meta Si tu deck lo puede jugar y no te pesa el Normal Summon que pierdes Juega el Huevo de Ra porque te va a ayudar mucho, 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 demasiado A ganarle a todas las estrategias y en específico al Tier Element La siguiente carta es la Dark Ruler No More La cual es buena y a la vez no tan buena contra este deck Es buena porque te vas a limpiar el campo Pero si tu oponente tiene una salida en la parte de atrás O tiene el Heraldo que tira magias que ya algunos están optando por usarla No llega a ser tan buena Pero si tu oponente es de los que solo usa el Heraldo Naranja De verdad, métela porque te va a ayudar mucho Si ves que el oponente si tiene el Heraldo Verde, no la metes La siguiente carta que pongo es una carta bonus Porque solo nos va a servir si jugamos Tier Lamens O bueno, si jugamos el Dark Ruler en un futuro Porque si nos la tiran, pues le quitamos el turno Esta carta del Neo Mannequin es bastante buena para el Mirror March de Tier Lamens Y esto fue todo por el video de hoy Yo soy Mario Dibar y espero que les haya gustado Déjenme sus comentarios Activen la campanita Y nos vemos hasta la próxima